Hola, soy Javi y este es el canal de El Huerto es Fácil. En el siguiente vídeo podrás ver cómo se encuentra mi huerto a mediados de octubre. Ya sabes, si te resulta interesante y útil este vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y si quieres estar al tanto de las novedades del canal, suscríbete. Bueno, como en todos los vídeos, la primera bancada que vamos a dedicar nuestra atención es a los espárragos. Como podéis ver los plumeros o la parte aérea está muy frondosa, incluso ya se van viendo las pequeñas bolitas que son las semillas, esos pequeños puntitos blancos que se ven por ahí, son las semillas de esta planta. En este segundo bancal tenemos las frambuesas. Ya está menguando la producción, podéis ver todavía algunas y como digo estamos terminando ya de recoger las últimas producciones del verano, aunque estamos ya a mediados de octubre. Aquí tenemos las plantas, las matas de judía verde que se encuentran en un estado deplorable después de sufrir un grave ataque de araña roja. Mantengo las plantas porque estoy esperando que las vainas que dejé para coger semillas se terminen de secar. Tienen muchísimas humedades y están tardando bastante, pero en cuanto considere que están aptas para su conservación, pasaré a eliminar toda la parte aérea y preparar un poquito más el terreno. Aquí tenemos las plantas de mora. No han vuelto a la producción, pero sí que siguen creciendo, tienen unos látigos que denominan algunos bastante largos. Todavía no sé qué voy a hacer con esta planta, si la trasladaré a otro lado o no. Este es el bancal en el que estaban los calabacines, de los cuales no he cogido nada y ya lo tengo preparado para hacer la siembra o plantación de lo que considere oportuno. Seguramente sean habas para abonado verde. Este es el bancal número uno, dedicado a las cebollas. Todavía hay algunas que en la tarea de preparación del terreno estaban escondidas en la tierra, no las había visto y han salido a la hora de preparar el terreno, como veis. Y seguramente aquí también está ya preparado para la siembra o plantación. Seguramente aquí ya ponga también las habas, al igual que en el resto de... En este otro bancal tenía puesto aquí al principio, que ya he levantado, las tomateras de pera. Muy mala producción, muy pequeñitos y se rajaban rápidamente, no se ha producido o no se ha podido aprovechar prácticamente nada. Y al fondo los pimientos que todavía siguen dando. En cuanto terminen de... consideren que ya han terminado de producir lo suficiente. Seguramente, seguramente levante y como el resto de los bancales, a sembrar abas. Este otro bancal también está de... estaba de cebollas. También me he quedado alguna atrás que podéis apreciar. Por ahí lo que se ven también son muchas partes exteriores de las túnicas, las capas exteriores de las cebollas, que han quedado en el terreno una vez que las retiré del mismo. En este bancal se hizo acolchado y como podéis ver, hay muchísima... era bastante abundante y no se incorpora bien al terreno. Pues se ha quedado pegado, hecho mazacote y se incorpora, como digo, muy mal al terreno. Seguramente tenga que extraer algunas partes para que quede apto para el cultivo posterior. También seguramente con abas. Aquí esta hierbazal que veis son los tomates. He sufrido una terrible plaga de tuta. Ya desde último prácticamente no he podido aprovechar ningún tomate. Y estoy esperando a tener un poquito de tiempo porque esto va a llevar más... Voy a tener que dedicarle bastante tiempo para quitar toda la planta y destruir todos los restos que pueda para evitar próximas campañas a ataque por este microlepidócter. Y por último, aquí os enseño el bancal dedicado a judías verdes del cual no he producido nada este año. Y que ya está también preparado para poner seguramente habas para abonado verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!